La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Están ustedes escuchando ya la sexualidad femenina, el programa de psicoanálisis con las psicoanalistas del Grupo Cero, Clemence Lunís y Elena Trujillo. Aquí de nuevo, en el Día del Trabajo, festejando el primer día, el primero de mayo, vaya, el Día del Trabajo. Festejando y reivindicando, porque es un día de fiesta, pero es un día de fiestas y los empresarios y los estados respetan los derechos de los trabajadores y eso no siempre pasa. Entonces también hay muchas cosas que reivindicar porque es un día significativo. Sobre todo en España, que sabemos que hay más de 6 millones de parados, es un gran porcentaje de la población que está sin trabajo, festejar el Día del Trabajo cuando hay tanta gente que no puede practicar ese don que nos han dado de poder trabajar para ir haciendo una vida y transformando nuestra realidad. Entonces hemos traído, para festejar ese Día del Trabajo, un poema de César Vallejo que se titula Parado en una Piedra. Parado en una Piedra, desocupado, astroso, expeluznante, a la orilla del Sena va y viene. Del río brota entonces la conciencia, con presiolo y rasguños de árbol ávido. Del río sube y baja la ciudad, hecha de lobos abrazados. El Parado la ve yendo y viniendo monumental, llevando sus ayunos en la cabeza cóncava, en el pecho sus piojos purísimos, y abajo su pequeño sonido, el de su pelvis, callado entre dos grandes decisiones. Y abajo, más abajo, un papelito, un clavo, una acería. Este es, trabajadores, aquel que en la labor sudaba para afuera y que suda hoy para dentro su secreción de sangre rehusada. fundidor del cañón que sabe cuántas zarpas con acero, tejedor que conoce los hilos positivos de sus venas, albanil de pirámides, constructor de descensos por columnas, serenas, por fracasos triunfales, parado individual entre treinta millones de parados, andante en multitud. Qué salto el retratado en su talón, y qué humo el de su boca ayuna, y cómo su talle invade, incide canto a canto en su herramienta atroz, parada, y qué idea pie, dolorosa, válvula en su pómulo. También parado el hierro frente al horno, paradas las semillas con su sumisa síntesis al aire, parados los petróleos conexos, parada en sus auténticos apóstrofes la luz, parados de crecer los laureles, paradas en un pie las aguas móviles y hasta la tierra misma, parada de estupor ante este paro. Qué salto el retratado en sus tendones, qué transmisión entablan sus cien pasos, cómo chilla el motor en su tobillo, cómo gruñe el reloj, paseándose impaciente a sus espaldas, cómo oye deglutir a los patrones, el trago que le falta, camaradas, y el pan que se equivoca de saliva, y oyéndolo, sintiéndolo en plural, humanamente, cómo clava el relámpago su fuerza sin cabeza en su cabeza, y lo que hacen, abajo, entonces, ¡ay! Más abajo, camaradas, el papelucho, el clavo, la cerilla, el pequeño sonido, el piojo padre. Muy bien, te emocionaste, ¿eh? Te emocionaste un poquitín. Claro, qué realidad la del parado. Claro, es que nos ponemos a pensar cosas bonitas, cuando a veces hablamos también incluso de las posibilidades de la creación, de la salud y tal, pero la situación de una persona que está privada de esa posibilidad, como tú bien has dicho, de construir su propia vida, y el único medio es el trabajo, está privada de... De vida. De vida, de vida, y entonces muchas de las personas que forman parte de nuestra realidad están padeciendo esa situación de injusticia, injusticia extrema, y otros muchos que trabajan pues lo hacen también en condiciones totalmente injustas, bajo las conquistas sociales que ya se habían conseguido. Entonces, claro, emociona. Claro, porque pensamos que lo que hemos conquistado ya conquistado está, y no es cierto. Es decir, que la del ser humano puede llegar a retroceder, y lo que estamos viviendo ahora aquí, en España y en muchas otras partes del mundo, un retroceder quitando justamente lo primero, el trabajo, para ser mano de obra barata y poder explotarnos como quieran. Claro, porque es muy difícil si uno se cree que va a conocer el mundo a través de los telediarios, de la televisión, de las películas o de los libros así que llegan a su mano. Claro, no se da cuenta del poder ideológico que tienen esos medios para engañarte, es decir, para hacerte creer que vives bien, para hacerte creer que la vida es así, que no hay otras posibilidades, es decir, para que no te rebeles, para que no te levantes, para que no te unas a otros, para protestar y decir que queremos otra situación. Para salir a la calle. Claro, por eso es que tenemos cada uno de nosotros que unirnos, que construir instrumentos de lectura para poder leer en otros lugares o de otra forma, en la poesía, por ejemplo, en la verdadera historia de los pueblos, en la que se van relatando, sobre todo la injusticia de los pobres. Y también cómo nos afecta, es decir, que también la poesía va a ir contando un poco la situación en la cual estamos viviendo, porque padecemos esa situación sin darnos muy bien cuenta de lo que estamos viviendo, pero que la poesía sí que nos lo viene a relatar, por eso vamos a ir leyendo los poemas que hablan de esa situación de crisis donde nos están quitando poco a poco partes de nuestra vida. Y claro, si tomamos también los versos del poeta Bertolt Beck, a los hombres futuros, que bueno, que les invitamos a conocer ese magnífico poema, él mismo nos avanza, como también la vida que estamos viviendo, la condescendencia que podamos estar teniendo en la situación de nuestros gobernantes, no solo nos va a influir a nosotros, y que casi no nos damos cuenta, sino que influye en las generaciones futuras. Es decir, que si no nos levantamos, si no construimos una mejor sociedad, las generaciones futuras retroceden una generación o dos. El problema es eso. Claro, que estamos dañando el futuro. Sí, envidia también se llama. Es decir, si ahora, vale, estamos dormidos, y os conformáis con un paseo en el atardecer, en lugar de alimentar vuestra alma, y de daros cuenta en qué mundo vivís, y cómo queréis construir un mundo para vuestros hijos. Entonces, si habéis tenido hijos, si tenemos hijos, si necesitamos que sigan existiendo los niños, las generaciones que en el futuro nos ayudarán a nosotros, cuando seamos mayores también, a seguir existiendo, claro, tenemos que pensar que van a necesitar salud, van a necesitar educación, van a necesitar condiciones de vida que les permitan prosperar. Los estamos condenando a ser obreros muy, muy variatos si hiciste la posibilidad del empleo que estamos viendo en esta grave crisis, que no se está pensando el empleo. Claro, que no está pensando la juventud, no estamos pensando el futuro. Es sobrevivir hoy, y con lo que sobrevivimos estamos contentos, y no estamos pensando nada del futuro ni cómo queremos vivir mañana. Que nuestros gobernantes, y los gobernantes que ahora, ni siquiera nuestros países están gobernados por nuestros gobernantes, sino por sistemas económicos superiores, no están ocupándose del empleo, de la producción de los países, de los suministros de esos bienes a los ciudadanos, sino que se están ocupando de otras cosas. Es decir, que están actuando muy lesivamente sobre el bienestar de los ciudadanos, de los pueblos. Que si uno un poco consulta la historia, va a ver como siglos atrás, porque claro, somos tan incultos que no tenemos historia. Entonces nos damos cuenta de las pifias, los sometimientos de los reyes, de los que dirigían los distintos territorios, y como sometían a la gente, a la enfermedad, al hambre, a la persecución moral. Entonces, que no pensemos que es imposible retroceder en las condiciones de vida, porque está sucediendo. Efectivamente, sí. Y sabemos que también una de las, que la mujer es una de las que va a padecer de estos choques ahí en contra de la civilización. Y que los que están más dañados son las mujeres, los niños, las personas mayores, son los que más van a padecer esos ataques a la civilización que están haciendo. Bueno, nosotros desde aquí, desde la sexualidad femenina, desde también todos los espacios de difusión del Grupo Cero, evidentemente vamos a trabajar para que eso no sea así. En el sentido, para que, por una parte, haya energía que trabaje a favor de la mayoría de las personas, trabaje a favor de la libertad, trabaje a favor de la salud. Y esa energía, pues, son luces iluminadas por la poesía. Creo que eso también me hace pensar, ¿no? Cuando nosotras recomendamos el psicoanálisis, no es solamente para uno. No es solamente para aliviarse de algunos síntomas en los cuales uno está inmerso, sino que aliviarse de esos síntomas sirve para toda la gente que nos rodea. Es decir, que cada uno, cuando no acudimos al psicoanalista, estamos también encerrando a un montón de personas que nos rodean también en una situación de inmovilismo, digamos, del pensamiento. Es decir, que sin el instrumento que nos lleve a poder pensarnos de otra manera, de pensar nuestra vida de otra manera, para repartirlo alrededor nuestro. Es decir, en cuanto cambiamos un poquitín nosotros, cambiamos alrededor todas nuestras relaciones. Es decir, que es un ataque también nosotros, cuando no hacemos el trabajo que correspondería a los que trabajan, digamos, los que pueden tener acceso al análisis al diván, que va a servir a un montón de gente, no solamente salvarse a ellos. Bueno, eso se llama amor. Hacer cosas por el amor a los otros. Y para eso hay que aprender a amarse a uno mismo también. Porque uno mismo no existe si no existen otras personas que te amen. Claro, parece también como si durante siglos la religión hubiese secuestrado el amor. Ese concepto, ese valor para las personas. Y a veces alguien, quien escucha la palabra amor, y la escucha con recelo, porque está muy pegada a cosas... De sufrimiento. De sufrimiento, correcto, correcto. Que pensamos que eso, que está bien enamorarse, que vivimos en un mundo así ideal y que cuando se afianza, digamos, la relación, empieza a perderse el deseo y ya empiezan las turbulencias. Y eso no tiene por qué ser así. Eso tiene que ver con cierto masoquismo de uno que deja otros caminos, renuncia a otros caminos. Nosotros le proponemos el camino de la diversión, de la salud, del compañerismo, del respeto. Porque entendemos que hay mucha libertad para que cada uno de nosotros pueda ser posible y el mundo va a ser mejor si trabajamos por la convivencia. Claro, porque cambiar el mundo no vamos a poder por ahora. Pero sí lo que podemos llegar a hacer es cambiar nuestro propio mundo. Porque el mundo no es uno. Es el mundo de cada uno. O sea, cambiando mi mundo, yo puedo permitir que haya gente que pueda cambiar también el suyo. Es decir, que vayamos juntándonos cada vez trabajando. Y saliendo a la calle para reivindicar los derechos de los trabajadores. para que nosotros, nuestros compañeros que tienen más problemas que nosotros, o más dificultades, nuestros hijos tengan trabajo en el futuro. Es decir, solidarizándonos no solo con nuestra propia vida, sino con la vida de aquellos que no conocemos, pero que también tienen derecho a vivir y a vivir bien y a disfrutar de las ciudades y del campo y de las condiciones justas de vida. Que nadie tiene que regalar nada a nadie. Que los derechos humanos son derechos de todos los humanos. Nadie es dueño de nuestros derechos. Entonces, recordemos eso y sigamos encontrándonos para ayudarnos a estar juntos, a salir a la calle y poder hablar y disfrutar. Hasta el próximo día. Nos pueden escribir a sexualidadfemeninaradio arroba gmail.com Lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com Hasta el próximo día. Adiós. Adiós. La sexualidad femenina. Un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos, de martes a sábado, a la una y cuarenta de la madrugada en la sintonía de radiotentación. Para vivir mejor los años futuros.